La verdad es que para el Corcón es un éxito, para nosotros y que hayan venido tanta gente, tantos niños y creo que todo es bien, creo que todos tienen una sonrisa, que es lo más satisfactorio que podemos tener después de tantas horas de trabajo que hemos echado aquí, las que se ven y las que no se ven. Pero bueno, al final la conclusión es que los niños están contentos, todo está saliendo bien, no se puede pedir mal. ¿De dónde eres tú? De Alcalá de Hinares. ¿Has visto ya el circuito? Está muy chulo. Sí, está bien. Muchos trabajos que se han realizado, varios días de elaboración y preparación, tres días de marcaje hasta última hora. ¿No has visto el circuito? Sí, está ahí en el circuito. ¡Venga, Erick! ¡Vamos campeón, Erick! ¡Vamos, Héctor! ¡Vamos, Héctor! ¡Vamos, Héctor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven, chicos, vamos! ¡Vamos, Erick! ¡Muy bien, muy bien! Que está muy chulo y que me molan las bajadas y me molan para la carrera. ¡Es perfecta! ¡Vamos, Erick! Este primer gran premio, ahí también hay ayuntamiento de Alcorcón, con toda la gente del Crucicista Webike, organizadores de esta cuarta puntuable de la Supercaki 2024 que nos están ofreciendo en este parque de las presillas. ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cuando tú eras pequeño había esto? Aquí no, yo creo que es la primera vez. Yo creo que sí. Sí, sí. ¡Vamos, vamos! Van a quemar las piernas después de la carrera. Lo poco que he visto me ha gustado, sobre todo ahí atrás, que tiene dos alternativas, que tiene una subida muy infinada, pero tiene otra alternativa para los que no se atrevan a subir por ahí. Con lo cual me parece bien. Confirmamos la victoria de la Alimenta para Julio Narváez. La locura, un muy ratonero, muy rápido y sobre todo muy explosivo. ...categoria para allá, en la categoría infantil femenino. Y hemos salido bastante bien de tiempo y eso está guay porque si no hay algunas que se hace eterna. Y bien, la verdad ha ido bastante bien la organización y todo. La organización buenísima. Las salidas muy buenas con tiempo y con las chicas pues ya sabemos todos contentos y todos a la vez. Pero a mí me gusta mucho porque al final hay veces que vamos tres solas y llega un punto en el que decimos que no tenemos a quién seguir porque ninguna quiere tirar. Y al final con un chico ahí adelante tenemos objetivos y estamos acostumbrados a hablar con gente. Nosotros desde Alcorcón lo tenemos claro que queremos apostar por deportes urbanos y deportes en la naturaleza. Las presillas es una joya que no todo el mundo conoce y gracias a V-Bike y a toda la organización por esta carrera. Ha sido espectacular y nuestro compromiso total para arrepentirla el próximo año. He visto disfrutar a los chavales, a los padres, a todas las familias y para nosotros pues esto es un placer, un honor. Bueno, la semana ha sido dura, de mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero bueno, todo ha merecido la pena después de que todo ha salido muy bien. Y creemos que a todo el mundo ha sido muy contento y les ha gustado mucho. Un fuerte aplauso para José, uno de los directores también de la escuela Ciflista V-Bike que le entregamos con sus chicos, que los quiere como si fuesen hijos suyos. Nos ponemos por aquí, José. Yo he estado muy nervioso porque es el primer año que conectamos esto aquí en Alcorcón y a la de tarde pues estoy muy a gusto. Ahora que se han pasado los nervios, que no ha pasado nada, pues la verdad que estoy muy contento. Sí, sí, que si todo va bien, el año que viene más y mejor. Si vuelven a Poyast, estaremos aquí haciéndola y nosotros pondremos la parte de trabajo. ¡No hemos montado nosotros! ¡Nosotras hay! ¡Nosotras hay! ¡Nosotras hay! ¡Nosotras hay! Gracias.